La Universidad Santo Tomás La Universidad Santo Tomás La Universidad de Destino y la Universidad de Origen Han apoyado mucho mi estancia acá Y han hecho esto en la experiencia mundial Muchas gracias La Universidad de Destino y la Universidad de Origen La Universidad de Estino y la Universidad de Estino y la Universidad de Origen La Universidad de Estino y la Universidad de Origen La Universidad de Estino y la Universidad de Origen